Muchachos Un buen triunfo, ya no querían ir a los penales me supongo No, si, no, lo que pasa es que nosotros nos complicamos Creo que el único ataque claro de ellos en todo el partido Realmente no tuvimos un error que tenemos que corregir esos detalles ¿Como en Guacho también? Como en Guacho, creo que en Guacho fuimos ampliamente superiores al rival En Guacho creo que el tiempo de uno salir ganando por 5-1 A diferencia de 5 goles, generamos mucho en Guacho En posesión, en transiciones de defensa-ataque Que generamos, de las dos maneras generamos en Guacho No la hicimos y al fin la terminamos priorita por finales ¿Ahora la etapa nacional? Creo que sabemos que es un poco más dura Sí, toda la copa es dura Toda la copa es dura Yo creo que no ha habido ni una partida Ni un rival fácil, fácil, fácil Por más que de repente no hayan sido los rivales de renombre Como muchos por ahí escucho que este año para Guaral ha sido algo fácil Porque no tenía rivales de renombre No, los rivales que han estado han sido rivales que han hecho las cosas correctas Y no solo en su caso, no solo en su caso No solo en su caso No solo en su caso